El peligro, y el cuerpo como se autoprotaje, también pasó eso antes, al domingo era, no está mucho Parece que pueden seguir, conociste a Pablo, o no me acuerdo, no se conocen ustedes, pero que yo estaba bien grave Me acuerdo ese tiempo que empecé yo, con la que le dieron a probar una comida